Damos comienzo a la reunión número 24 del periodo 2020-2021 y esta noche con la capacitación rotaria a cargo de Ernesto Varela Quipildor en historia de la campana y el mazo y Osvaldo René Gaineras con servicio a la comunidad. No tenemos los campanazos porque seguramente el INE va a entrar más tarde, así que lo tendremos para el final. Bueno y damos comienzo con el paso a vos, pero Domingo. Bueno, con compañerismo, a ver a quién le tocó, por favor. Carlos de Chengo. Carlito de Chengo, compañerismo. Sí. Bueno, buenas noches de nuevo a todos. En esta semana rotaria tenemos las siguientes celebraciones. El día 10, cumpleaños de Sabrina Giovanielo, esposa del camarada Lucio Giovanielo. El día 11, aniversario de bodas del camarada escribano Martín Bufarini y Mariela Anabel Ortiz, que se casaron en 2010. El 11 de diciembre del 2013, inicia su actividad como empresario de la construcción, el camarada Mauro Osmar Morelo. El 11 de diciembre también, cumpleaños de Felipe, nieto de la camarada Patricia Suárez. El 12 de diciembre, cumpleaños de Ignacio, hijo del camarada Grimensor Carlos Alberto Catalano. Día 13 de diciembre, cumpleaños de Andrea Fabiana, hija del camarada Ubaldo René Argañaraz. 14 de diciembre del 2018, se recibe de abogado el camarada profesor doctor y escribano Claudio Alejandro Aduch. 14 de diciembre también, cumpleaños de Andrés Cugat, nieto del camarada doctor Jorge Raúl Faraone. Cumpleaños del camarada y de nieto Jorge Omar Reyes. Y el 14 también, cumpleaños de Tatana Kenego, hija de la camarada Patricia Suárez. El día 15 de diciembre, aniversario de bodas del camarada Jorge Raúl Faraone. Jorge Gerardo Mech y Sandra Cecilia Bello, que se casaron en 1984. Y en el 2016, se casaron el día 15 de diciembre, el camarada Lucio Giovannielio y Sabina Giovannielio. Nada más por ahora y mucha felicidad, como siempre, para todos. Gracias. Efeméride no entró todavía, le tocaba a Duchi, ya que Fernando Cancilleri está en una ceremonia de la entrega de la entrega de los premios Fuerte de Barragán en el Museo Fuerte de Barragán. Bueno, continuando entonces, le tocaría nuevamente a Clodomiro, conociendo a Clodomiro Cruz Valerio. Y bueno, ya me conocen todo, este, un poco. Pero no me ha cagado, me hiciste. ¿Cómo? ¿Hace falta, sí? No me ha cagado, me hiciste. Bueno. Es aquí. Bueno, este, en alguna oportunidad yo me había presentado, hice mi breve resumen de mi historia. De Rotary, no sé si te acordás, Jorge. Sí. Este, pero, este, para los nuevos camaradas, los que no me conocen, bueno, voy a repetir. Digamos, ¿quién es Clodomiro Cruz Valerio? Me va, me va a conocer. Bueno, yo nací el 23 de octubre del año 1945. O sea que hace poco cumplí 75 años. Nací en Perú, Ancash. Fue el lugar de nacimiento. Mis padres ya fallecidos hace muchos años. Somos cuatro hermanos, de los cuales, tres varones y una mujer, ya hay dos fallecidos. Me naturalicé como argentino en el año 1980. Desde entonces soy argentino. Bueno, yo dividí un cachito cada etapa de mi estadía en Argentina. Porque si yo hablo de mi carrera, digamos, primaria, secundaria, mi adolescencia, bueno, va a ser muy largo. Pero voy a empezar desde que llegué a Argentina. Yo llego a la Argentina en el año 1962, en pleno proceso. Fui becado, digamos, por la nación de mi país, este, para realizar mis estudios acá en la Argentina. O sea que yo recibía una beca por el Estado. Después, sí, una vez culminada mi carrera, tenía que yo, de alguna forma, retribuir ese beneficio. Una vez llegando a la Argentina, hice todos los, digamos, los papeles y los reglamentos necesarios para ingresar a la Universidad Nacional de La Plata. Tenía que hacer una reválida de cuatro cursos y después tenía que rendir un examen de ingreso. Por suerte, pude hacer todo en tiempo y en forma, como se dice. Después de rendir y aprobar todo eso, empecé la carrera en la cual me recibí en el año 1978 como médico. Después de recibirme, sigo la especialización porque me gustaba siempre la parte de discapacidad desde chico. Ayudar a lo que más necesitaba. De esa forma lo veía. Y en La Plata no había esa carrera. Me tenía que ir a conocer. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, ahí lo hice en mi capacitación durante dos años. Y en la cual, una vez terminado mi capacitación, tuve la suerte de ser vejado por Recurso Humano de la Nación. Por cinco años me becaron. Y en ese entonces me optaron, tenía que optar, ¿dónde quería ir como becario? ¿A Buenos Aires, a Mar de Plata o a La Plata? Bueno, en la Universidad de La Plata. Justamente al Policlínico General San Martín de La Plata. Ahí comencé en distintos servicios, digamos como cardiología, neurología, cirugía. Estuve acá hace un par de años en el Instituto del Quemado. Y después estuve a cargo del servicio de rehabilitación del hospital. Y que tuve la suerte de inaugurarlo, ese servicio. Eso queda en 116 y 69. Además, en el año 82, realizo un curso de medicina, de deporte, digamos. Dictado en el Colegio de Médicos. Adquiriendo el título de médico de postólogo. Y así, en el año 1985, me hago cargo del plantel defensores de campaseres del club. A partir de eso, hasta la fecha, en forma ininterrumpida, sigo ejerciendo mi profesión. Bueno, recibí varios reconocimientos por mi trayectoria, por la Asociación Fútbol Argentino, en dos oportunidades. Cuando cumplí 20 años y a los 25 años. Bueno, eso por ahí me comentaron cuando me daban a los 25 años el premio, que era muy poco, casi nadie, que tantos años estaba un médico en un club. O sea que normalmente, cada cuerpo técnico lleva su médico. Pero yo tuve la suerte de seguir ejerciendo mi profesión en campaseres desde el 85 hasta la fecha. Bueno, por lo cual asistí a un montón de jugadores, yo diría de varias generaciones. Cambiaron muchas comisiones y directivas y también cuerpo técnico. También el deporte pasa igual que en Rotary. A lo largo de muchos años haces vínculo con muchas personas que perduran siempre entre nosotros. El fútbol es una pasión, una alegría, por él te da gratos, digamos, gratos a alegría, por él también de sesiones, cuando perdés. Pero de alguna forma se transforma en parte de mi vida estos años vividos en campaseres, siendo médico del rojo. Bueno, ahora paso a relatar un poco, digamos, mi gestión en el Hospital Sestino. Yo del Hospital San Martín, estando como jefe, vienen un día un par de colegas a San Martín buscando una especialista para armar servicio. Entre ellas estaban Lopetegui, Tarabuso. Y entonces, como yo tenía, después posteriormente voy a comentar, como yo tenía una afinidad, un afecto para la encenada, no dudé en levantar la mano, éramos como casi ocho médicos, no dudé en dejar el servicio y venirme a la encenada. Por supuesto, todo esto es lo que estoy comentando, las becas, los servicios, tomas, tiene uno expediente, su número de expedientes, pero no lo voy a estar enumerando porque va a ser muy largo. Entonces, en el año 1987 me hago cargo del servicio de rehabilitación de los hospitales de hospitales de hospitales de hospitales. Desde esa fecha, digamos, en forma también continuada, me desempeñé como médico, digamos, con los pacientes discapacitados. Y ahí aprendí un poco lo que es, digamos, lo que es la medicina, digamos, social o comunitaria. Porque cuando estudiamos en la facultad o hacemos las prácticas en un hospital, no nos enseñan lo que es la persona y la persona en la comunidad y la persona como sociedad. De ahí, cuando llegué a la encenada, que mis pacientes eran toda la mayoría discapacitados, con muchos problemas, y entonces ahí empecé un poco a ver a los pacientes como personas, a su entorno, a la familia y a la comunidad. Y así, un poco, asciendo todas esas personas, detectando e integrando esto, creando base de datos y realizamos trabajo comunitario. Para eso, tenías que tener un equipo, un equipo en el cual tenía que colaborar o un poco ayudar a vos. Voy a nombrar acá, el equipo que tenía era, aliado era el presidente de la cooperadora, el señor Roberto Vietri, todos los jefes de cada servicio y el grupo de enfermería. O sea que, con ese grupo, pudimos un poco, paliar las necesidades que había en el Senado relacionadas con los pacientes discapacitados. Cada paciente, cuando acudían a nuestro servicio, se llevaba algo. Si necesitaba remedio, bueno, si no había en la farmacia, Roberto Vietri me ayudaba a comprarlo. No sé si te acordás, Roberto, teníamos una cuenta en la farmacia Gatelli. La tengo, la tengo todavía. Entonces, con ese equipo que habíamos formado, voluntarios, ¿no es cierto? Teníamos todo eso, al tener base de datos, teníamos elementos. Nosotros proveíamos, no solamente la medicación, sino también equipamiento, le dábamos silla de ruedas, bastones, muletas, y otras cosas más. Y después, con ese tipo de, digamos, equipo, con esa persona, teniendo suerte, teniendo iniciativa, poder lograr hacer muchas cosas. Y lo hicimos. Gracias a todas esas personas que nos han ayudado. Por supuesto, me olvidé de nombrar, estuvo también muchos años, casi 20 años, secretaria Marín Esbaso, haciendo todos los relevamientos de base de datos, todos los pacientes discapacitados. Porque no solo asistíamos ahí, sino hacíamos los certificados de discapacidad, hacíamos las pensiones graciables, dábamos equipamiento a los discapacitados. O sea que hacíamos un montón de trabajo de equipo comunitario. Es así. Fui impulsor de la creación del Consejo Municipal de Discapacidad en la Municipalidad de Ensenada. Se creó por ordenanza para beneficiar a los familiares discapacitados en la comuna de Ensenada, a los padres y a los pacientes discapacitados. Tenían horarios especiales y equipamiento también y ayuda también un poco de alguna forma con elementos a los grupos de esta familia. También fui impulsor de la creación Centro de Día y Aprendizaje Temprano. Luché casi tres años para que se creara esto. Y se creó gracias también a la ayuda, hice una alianza estratégica entre educación, la comuna, salud y Rotary. Jorge, no sé si está ahí, Jorge Guaraone en su presidencia se inauguró ese servicio. o sea que cuando se inauguró el municipio dio el lugar que funcionó en Villa Tranquila, educación dio las dos maestras estimuladoras y nosotros dimos el aporte digamos a la parte salud detectando y mandando a los chicos de cero a tres años al centro de digamos comunidad sanitaria en la cual son asistidos. Este centro es dependencia o es un anexo de la escuela 501 de la ciudad de Ensenada. También puedo decir gracias a estos elementos ahora hablaron de premios que algunos socios están en la premiación Fuerte Barragán también puedo decir que en el año 2012 recibí el premio Fuerte Barragán y también en el en el en el año 1916 en medio agosto tuve el beneplácido por el honorable Consejo de Liberantes de Ensenada por mi labor comunitaria. Recibí diploma de la honorable Cámara de Diputados por mi trabajo en discapacitado. También diploma y medalla por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Diploma del Desarrollo Social de la Nación. También trabajé muchos años a nivel nacional formando equipo sanitario como cuidador domiciliario asistente terapéutica y auxiliar en rehabilitación. Bueno eso más o menos mi gestión en el hospital y algunas cosas que hacía por la comunidad. Ahora voy a pasar a explicar lo que como entré y por qué estoy en Rotary. Desde que estaba cursando cuarto año de medicina tuve un contacto con los rotarios de Ensenada especialmente con un amigo que ya no está más a Milca el Marelli. ¿Por qué digo así el contacto? Porque fue muy especial porque nosotros los vecados de Perú especialmente de mi nación una vez recibido yo tenía que volver a Perú. Y me llegó un expediente cuando estaba cursando por su año el expediente el cual yo tenía que llenar y firmar aceptando el contrato de retorno a mi país. pero al ver que no iba a cumplir ese requisito al ver que no no iba a volver bueno no no hice dicho el trámite fui a la embajada le expliqué que no necesitaba más dinero como para digamos que me explicaron que me cortaban directamente la vez. Entonces así empecé buscar trabajo un trabajo en la cual para seguir estudiando y un trabajo en la cual me daba tiempo para todo ese desempeño que tenía en la facultad y en el polimio. Entonces empecé vendiendo probé un montón de trabajo porque jamás había trabajado casi nunca y no tenía experiencia en ningún trabajo. Los trabajos que ofrecían en el mercado era hacer zanjas este recolector de residuos bueno el primer trabajo que hice recolector de residuos juventurino era aquella fecha la cual me dieron el uniforme las botas que pesaban casi 3 kilos y pude este trabajar porque tenía que ser ágil y tenía que tener esa digamos esa aptitud como para subir y bajarse del camión no no estaba preparado mi compañero y el camión iba a dos cuadras yo seguía en casi dos cuadras atrás o sea que pude durar 30 minutos en ese trabajo y después este busqué otro que era más este fácil más sustentable bueno me recomendaron vender cafés en aquella época había esos famosos via cariño los que se hacían los viernes y sábados en el bosque iban muchas parejas a pasar la noche y yo vendía ahí casi a partir de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche café o sea que juntaban mucho era sustentable mi trabajo y eso lo hacía en pleno y después obvio este trabajo era en invierno y una vez este terminó el invierno bueno empecé a vender helado empecé a vender helado bueno apunté a Punta Lara en pleno verano hay muchas familias con los chicos todo empecé vendiendo y ahí conozco a Amilcar Marelli en la cual me llama y me compra estaba con todos los hijos los nietos y algunos amigos y me compraba helado así pasó varias semanas y una de las semanas me dice seré curioso dice vos de dónde sos no yo soy de Perú lo dije qué haces vendiendo helado no yo comenté mi situación estudiaba y para ganarme aprovechaba un poco en invierno vendía café en verano helado y así poder terminar mi carrera universitaria entonces nos hicimos como una digamos un conocido vos ustedes conocen a mi carrera muy especial entonces toda la semana que iba me llamaba me compraba en cantidad por ahí capaz ni lo consumía entonces como ayudándome comprar una cantidad de helado y así formamos una amistad que perduró mucho y siempre después me empezó a invitar a Rotary fui invitada en muchas oportunidades día del médico día del amigo siempre iba a Rotary y en la cual este me sentía muy cómodo y esa digamos esa camaradería que tiene Rotary me hacía sentir bien y un día me puse a agradecer lo bueno que me sentía en Rotary que bien el afecto que me daba y entonces hay un Rotario Rotario antiguo está presente acá Jorge Gutiérrez me dice si vos te sentís cómodo estás bien con nosotros ¿por qué no te haces Rotary? y no sé si te acordás Jorge en una de las charlas sí y entonces vos dijiste eso era en la presidencia de mí Néstor Histeina y entonces Néstor Histeina al día siguiente me alcanzó los formularios al consultorio entonces lo llené preparé los currículos y pude entrar bajo el padrinazco de Félix Hermina desde aquella fecha al entrar a Rotary bueno empecé a aprender empecé a escuchar empecé a trabajar junto con los que me ayudaban y bueno después de un tiempo ocupé varios todos casi prácticamente la mayoría de los comités comité de imagen pública comité de servicio al club comité de servicio a la comunidad todo lo que ya lo conocemos y después en el año después de ingeniero Reyes no me acuerdo en el año 2013 lo sucedió como presidente entró como presidente 2013-2014 como presidente del Rotary Club de Ensenada y mi secretario fue Daniel Galease bueno yo no voy a detallar todas las gestiones que hicimos pero fue una gestión en la cual para mí fue colaboraron mucho todos los Rotary me acompañaron hicimos un montón de cosas posteriormente después de ejercer mi presidencia este fui nombrado como asistente de gobernador fui tres años consecutivos asistente de gobernador en el distrito fui asistente de gobernador de Rubén Villalba de este en Beita y de Raúl no de Raúl si Omar recorrí casi 20 clubes cuando sos asistente por año te asignan tres cuatro clubes por año imagínate en tres años tuve un montón de clubes es tanto la amistad el aspecto también que te brinda en otros clubes en una oportunidad traje dos tres clubes no sé si se acuerdan que traje socio de Verónica socio de Magdalena socio de Plata Centro el día que nos reunimos como tres cuatro clubes bueno ese es el rodarismo que uno tiene que uno va aprendiendo y que se va relacionando con el tiempo con otras camaradas de otros lugares bueno este también colaboré en varios eventos que hicimos digamos a nivel local de Rotary Club de Ensenada nosotros hicimos el PET que es capacitación para los presidentes y secretarios que lo hicimos en la vieja estación o sea que vinieron un montón de Rotary de distintos lugares acá en Ensenada conocieron Ensenada y conocieron nuestro club después realizamos el Congo ¿cómo es la capacitación de gobernadores? también lo hicimos acá en el Senado también hicimos la asamblea de Rotarac en Club de Regatas también estuve colaborando con ellos en la gobernación de Omar Morrones bueno también hice capacitación obtuve certificado de facilitador en el Instituto de Liderazgo dictado en la Universidad Interamericana es un diploma en Rotary que te que te dan que cualquiera de nosotros lo puede hacer dura tres lo podés hacer un año dos años o tres años son tres módulos que tenés que aprobarlo y después te dan el título de eso bueno después este yo voy simplificando un poco porque tengo un montón de anécdotas y este me gustaría también un poco que los camaradas nuevos que sepan también al ser Rotario este tenemos digamos esa facilidad digamos de acudir este a otros clubes también por tal motivo yo este cuando viajé a Brasil cuando viajé a otro lugar del país uno tiene que elegir a un club Rotario nada más sos bien recibido en Camboriú estuve en dos oportunidades es así y después en la costa una vez tengo una anécdota en la costa en la en la gobernación de Villalba Rubén Villalba este lo habían invitado porque inauguraban este museo digamos la historia digamos de los museos que funcionaba en la provincia de Buenos Aires y van a inaugurar auspiciado por Rotary Club de Santa Teresita y bueno yo fui un poco representando al gobernador y en la noche este es como anécdota la fuente de la noche en el protocolo viste yo me presento como asistente del gobernador y el que anotaba puso como gobernador entonces cuando anuncian el protocolo dijo acá tenemos la presencia del gobernador del distrito 4.915 aquella vez éramos distrito 4.915 entonces yo no podía corregir porque estaba lleno de gente lleno de periodistas lleno un montón porque era un evento muy importante para la costa y obvio al día siguiente salió por todos los medios la presencia del gobernador del distrito Rubén Villalba entonces yo desesperado llamo a Rubén Rubén lo digo no sé cómo no he podido solucionar que es suplantado lo digo mira no sé cómo solucionarlo lo digo en vez de decir asistente dijeron que era gobernador bueno y me dice empezó a reírse y me dice Clodomiro quedate tranquilo menos mal los dos somos morochos somos negros no se va a notar eso entonces es una anécdota más que nada viste cómo me sucedió bueno ese es también un poco lo que ser rotario conocer otros lugares estar en otros lugares y colaborar ¿no es cierto? y bueno hay un montón de cosas que puedo comentar relacionado digamos muy extenso las cosas que he hecho no sé si alguien me quiere preguntar porque he hecho mucho trabajo comunitario con los discapacitados digamos en el club que va a ser tantos años también he hecho mucho trabajo entonces Jorge si vos querés preguntar algo estaba levantando la mano y debo confesar que me llamaron por teléfono entonces en un momentito bajé el volumen y corté la cámara sí no sé si lo dijiste pero yo recuerdo muy bien que una vez o sea escuché de todos los trabajos que hiciste cuando dijiste que duraste media hora como recolector de basura todo lo del helado de los cepos que me lo contó que te compraba mucho helado para ayudarte allá en Villa del Plata creo que era pero lo que vos me contaste una vez y que era mucho mucho mérito a lo que hiciste y a todo ese trabajo era porque vos contaste bien de que venías becado por el gobierno de tu país pero estas becas tienen ciertos requisitos a cumplir y que vos no habías llegado vos no habías llegado a cumplimentarlo por lo tanto te habían cortado la beca eso es lo que me contaste vos y no me manganeaste sí, sí me cortaron la beca porque vos le mentiste y que vos le mentiste a tu padre diciéndole que iba todo bien sí que tenía trabajo así que te tuviste que poner a laburar y eso es que se haya puesto a trabajar y que haya trabajado desde recolectar de basura hasta heladero para poder terminar su carrera universitaria así que me parece que es tremendamente plausible y no sé si lo dijiste en ese momento que yo tuve un minuto ausente pero lo pudo reclarar en un delito y Jorge no sé si te acordás a Milka Marele en una de las disertaciones que hizo el día del médico la verdad a veces me emociono cuando me acuerdo de él era una persona muy especial en eso cuando me nombró me dijo acá tenemos al doctor Cruz ya era médico ya acá tenemos el doctor Cruz que se inició en dos oportunidades de blanco en Senado una vez cuando era heladero nosotros los heladeros llevamos una chaqueta blanca y después ahora como médico en los hospitales bueno eso eran las salidas de a Milka después formamos una patota con Beto Limblom Vicente Taun Antonio Musiani y a Milka nos íbamos por tomadera íbamos tomar un champán todo bueno mucha joda mucha joda bueno eso solamente Rotary se consigue eso solamente con ustedes con los maestros como Félix Hermida como vos Jorge como muchos Rotary que me marcaron y me enseñaron para hacer algo por la comunidad que sea bueno Coco también estoy muy agradecido por la oportunidad por trabajar junto a vos y también por qué no a muchos Rotary como Roberto que me ayudó en forma digamos desinteresado con la ayuda a la comunidad y también PLAS me olvidé también mi gestión en el taller protegido taller protegido también años he estado acompañando a los chicos y estamos acá presente nuestro camarada Carlos Plas fue presidente casi varios años y trabajó también en el taller protegido o sea que si yo nombraba especificaba bien todo lo que he hecho en Ensenada me llevaría mucho tiempo pero quería un poco sintetizar los títulos sí pero de todas maneras si quieren preguntar en Ensenada tengo la base de datos sé cuántos discapacitados hay cuántos posibles discapacitados nacen por años he hecho todos los relevamientos desde el embarazo hasta el nacimiento y desde la digamos hasta la vejez digamos tengo todas las bases de datos he trabajado mucho con las autoridades municipales provinciales y nacionales o sea que si alguien tiene una inquietud de preguntar algo relacional discapacitado sino también en el deporte en Cambacere pasé muchos años y tengo muchas anécdotas muchas recuerdas Cambacere igual que Rotary en la cual consiguen muchas amistades muchas amistades y bueno no sé si alguien quiere preguntar quiere bueno yo estoy contando solamente mi biografía autorizada después ahí cuando es presencial les voy a llevar mi currículum si el quien quiere leer lo lee bueno no sé si alguien quiere consultar preguntar o o contar o puede contar un par de anécdotas si a tiempo o si no un poco yo quiero agradecerte Claudio Miro por había cosas de tu vida eso estar trabajando me emocionó muchísimo bueno y agradecerte por has estado has contado parte de tu vida que yo en lo personal no la conocía muchas gracias y bueno vamos a continuar con la con la reunión y veo que ha aparecido Claudio Alejandro Aducci ¿qué tal? buenas noches y no la demora un grosso el doctor impresionante espectacular espectacular muy bueno muy bueno bueno Claudio si querés hacer efemérides si completamos la tenés a mano no Coco lamentablemente pido pido disculpas no 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 revisé el correo estuve hoy bastante ocupado por eso llegué tarde y vuelvo a pedir disculpas no no revisé el correo porque no me llegaba hasta el día 2 de diciembre nada más seguramente vos me lo has enviado si seguro bueno perdón Coco no tiene tanta importancia porque la semana que viene se hacen dos semanas juntas perfecto entonces continuamos con con la reunión y entramos a la que es capacitación rotaria a cargo de mi ex alumno Ernesto Varela Quipildor que nos va a hablar sobre la historia de la campana y el maestro Ernesto te escuchamos bueno primero agradecerle que lo me llamó hace unos días para proponerme cada esta capacitación yo lo conozco hace muchos años en algún momento me atendió incluso así que la verdad que tiene una amplia trayectoria después es un momento difícil creo que jugar Boca en 20 minutos es un público difícil porque todos son rotarios de varios años salvo dos o tres que somos nuevos así que agradezco el desafío hablé con Jorge el fin de semana pensaba en qué molestar Coco y dije bueno tiene que tiene que ser Jorge que seguramente está descansando y me proporcionó un poquito más de datos con respecto con respecto a la historia de la de la campana que si bien es breve y es un símbolo del club nació ahí en una competencia que hubo en 1922 en Estados Unidos entre distintos clubes rotarios y había que llevar gente de cada uno de los clubes y el premio que se lo ganó el club de Nueva York fue una campana esta campana es de un buque del buque Victoria que yo empecé a investigar a ver si podía llegar a encontrar algo algo particular bueno participó en el buque este en la batalla de Trafalcar en 1805 donde peleó la flota inglesa con con la de Napoleón que era parte francesa española y ya participó algo de de Italia me hubiera gustado saber cómo cómo llega esa campana a ese momento y cómo cómo se hace parte de de este símbolo del club pero bueno no no pude investigar demasiado desde ahí la campana forma parte como como de orden en en lo que son las reuniones del del club y después está el mazo bueno la campana se viene para iniciar para vi que tiene las tres señales que que da inicio y corte y que puede llegar a dar la finalización de una reunión de de golpe y y acompaña este símbolo el del mazo el de la autoridad que es el que que tiene el presidente que tiene a cargo de la reunión que es el que va marcando eh en los tiempos y va poniendo y con respecto al mazo que 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 este símbolo de de autoridad dentro del club se 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 trasluce eh toma trascendencia cuando eh el presidente que se retira lo pasa eh al nuevo presidente le preguntaba Jorge para hacer entretenida la 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 charla y que pueda ser amena con los compañeros notarios si tenía una anécdota sobre o la campana o el mazo o el traspaso de la autoridad si alguna vez había perdido la campana en en eh de una presidencia a otra que había pasado en el mazo y bueno no queríamos darle trascendencia de 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 político pero si nos vino a la mente el 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 traspaso de mando que 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 no sucedió en en nuestro país en el en el 2015 cuando eh no se dio eh ni el bastón ni la banda presidencial del presidente saliente al al presidente eh entrante esa simbología esa situación que tiene el el mazo eh en 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 el club eh bueno lamento por ahí no haberlo hecho por ahí haber encontrado alguna no hay anécdota en el club por ahí que pueda llevar la la atención quizás es porque haya que vivirlas y y de esa manera mantenerla dentro de lo que es el ámbito de compañería y demás así que agradecerles y no sé si quedó alguna pregunta si se entendió si me trae demasiado bien este Ernesto lamento que haya poca gente hoy porque tanto la la el el recuento de vida de de Clodomiro lo que estás hablando vos y supongo que va a hablar Ovaldo también son cosas muy interesantes que que hace mucho que no escuchábamos ¿no? y bueno y esto nos actualiza permanentemente gracias Ernesto bien bien yo no sabía la historia de esa campana que había estado en un buque así que bueno siempre nos enteramos siempre algo algo nuevo sacamos estas capacitaciones y bueno para continuar no sé si que alguien quiere hacer una pregunta yo quiero agregar algo de la campana si dale en primer lugar la campana es el símbolo que significa el orden la disciplina y más cerca los tiempos dentro de la reunión total y con respecto a lo que vos decís perteneció a una fragata llamada que comandaba el comandante Nelson que era de Inglaterra sí y que actuó en la batalla de Trafalgar y esa 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 campana de esa de esa embarcación como dijo Ernesto se se la entregó en el Rotary de Nueva York con respecto al mazo que es el que hace al sonido de la campana es que alguna vez yo lo he contado y lo van a saber y que veamos y que veamos y que veamos y que veamos y que va viendo mujeres como digamos este el macero que es un miembro de la comisión directiva en realidad la función principal es manejar el mazo es el que da los campanazos de Nueva York todo es muy vital que el presidente y es un símbolo porque cuando termine la presidencia cojo al próximo presidente le entrega cojo al último campanazo con ese mazo su último mazo digamos y se lo entrega al presidente nuevo para que coje el primer mazo de su próximo periodo así todos tenemos la costumbre de que el presidente entrante le regala un mazo al presidente saliente no el piso todo el año porque ese lo siguen usando todos los presidentes pero si pueden mirar acá atrás mío ahí justo ahí donde está el dedo hay un mazo ¿no es cierto? que es el que se le entrega al presidente saliente y lo que quería decir es que reglamentariamente lo que corresponde pero que se hacen muy pocos clubes el macero es el que maneja el mazo y el que da los campanazos y el que hace todo viene a ser el maestro de ceremonia de la reunión y toca la campana da inicio a la reunión y pasa al presidente después a cada uno de los directores cuando van ayudando es el macero es el maestro de ceremonia que maneja la reunión en muy pocos clubes se hace pero yo he estado en varios que sí se manejan de esa manera nada más quiero seguir muy bueno ¿Ofalto? señor ¿me escuchás? vamos a escucharte a vos ahora hablar sobre el servicio de la comunidad bueno perfecto en nuestro tema sí realmente interesantísimo y creo que debe ser de los comités el de mayor importancia dentro de un Rotary Club Comité Servicio a la Comunidad es orientar en la relación del club y su comodidad asesorar en la elaboración del plan estratégico del club colaborar en el establecimiento de una metodología para la gestión de proyectos ayudar en la generación de convenios de colaboración con las entidades beneficiarias facilitar el uso de las herramientas disponibles en MyRotary Rotary Showcase y Rotary Club Central los clubes rotarios tienen un importante un impacto en muchas comunidades de todo el mundo a tu comité le corresponde dirigir las iniciativas del club para marcar la diferencia en las comunidades abriendo oportunidades recuerda que hay personas que pueden brindarte apoyo en la planificación y implementación de los proyectos como ser rotarios y sus familiares y amistades organizaciones de la comunidad socios de clubes Rotarac ex becario de Rotary socios de clubes Interact estudiantes de intercambio de jóvenes y participantes de los seminarios de Rotary para líderes jóvenes el RILA miembros de los grupos de Rotary para fomento de la comunidad socios de otros clubes rotarios grupos de acción rotaria y agrupaciones de Rotary trabajar con proyectos facilita el establecimiento de contactos y la socialización entre los socios del club debe mantener involucrados a los socios dándoles a todos la oportunidad de participar en los proyectos de servicio el comité de servicio le corresponde planificar y llevar a cabo proyectos de servicio exitosos que utilicen debidamente tanto los fondos como el tiempo de los socios del club para beneficio de las personas necesitadas para cada proyecto elabora un cronograma determina los criterios para mediar el avance y analiza los recursos e instrumentos disponibles para ayudarte en esta tarea así mismo debe seguir el proceso estándar de planificación e implementación e implementación de un proyecto de servicio de Rotary podrías tener que adaptarlo para responder a las necesidades del club primero evalúa la situación un proyecto de servicio exitoso debe afrontar las inquietudes reales y presentes de la comunidad debes realizar una evaluación de las necesidades de tu comunidad para que el club pueda abordarlas segundo seleccione un proyecto una evaluación brinda los criterios para elegir un proyecto de servicio analice el apoyo y la participación de la comunidad el historial de servicios del club los recursos la duración del proyecto y su sostenibilidad tercero elabora un plan debes establecer los objetivos elaborar un plan de trabajo preparar un presupuesto y determinar las responsabilidades y la medida de protección cuarto implementar el proyecto te corresponde promover el proyecto recaudar fondos y gestionar las actividades del proyecto trabaja con el comité de relaciones públicas del club en la elaboración de un plan para promover el proyecto y la imagen pública del club quinto evalúa el proyecto determina cuáles elementos del proyecto funcionaron y cuáles no documenta tus hallazgos e incorporalos al proceso de planificación de proyectos del club la prioridad del servicio del Rotary al planificar los proyectos toma en cuenta las siguientes prioridades de servicio del Rotary cuando decidas abordar una necesidad de la comunidad en áreas de interés fomento de la paz y prevención resolución de conflictos prevención y tratamiento de enfermedades agua y saneamiento salud materno infantil alfabetización y educación básica desarrollo integral y económico de la comunidad en la avenida de servicios tenemos el club profesional comunidad internacional y servicios a la juventud se puede fortalecer los proyectos y elabora con los socios que tengan conocimiento sobre el área particular de servicio otros clubes rotarios otras organizaciones y la comunidad podrás encontrar colaboradores de la siguiente manera comunicándote con el presidente del comité de la fundación rotaria o el presidente del comité del programa de distrito estableciendo contacto con nuestros socios rotarios en las reuniones regionales y distritales por eso yo al iniciar comenté que quizás sea uno de los comités de mayor importancia que tiene un rotario porque trabaja con la comunidad y trabaja por las necesidades de los que menos tienen en el caso de Rotary Club Ensenada ya es archiconocido y la colaboración que mantenemos permanentemente por ejemplo con el hospital de Horacio Sestino bueno creo que es un resumen de lo que es la importancia que tiene el comité de servicios a la comunidad en un Rotary Club gracias gracias ¿no? y la y la y la y la y la y la Gracias.